¿Están listos para metalear con Punch on the Pritcher? ¿Estamos listos? ¡No te oigo! ¡Levántame tus cuernos! ¡Levántame tus cuernos! Una banda que ha estado participando en eventos como Rock al Parque, Tattoo Music West Hizo parte del hardcore reality Ha compartido tarima con bandas como Zulu, Gorillaz Biscuits, Morki Org, Org Dilo tú Org Y determinación Recibe con un fuerte río, río, río A Punch on the Pritcher ¡Ego, no, no! ¡Buenas tardes! ¡Nosotros somos Punch on the Pritcher! ¡Que se rompió! ¡Que se rompió! ¡Que se rompió! ¡Gracias! Un pequeño río Un pequeño río ¡Haz nuestro panerto! ¡Cuál es la prensa! Pregámos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, hijos de puta, ¡al cascarte con la ''real'' ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios! 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 ¡Chufa! ¡Batir a alguien en las caras! ¡Tú se llamas Weyman Army! ¡Batir a alguien en las caras! ¡Batir a alguien en las caras! y ahora que me han hecho la tracción de la tensión ¡No vamos a placer y ahora y yo suerte! ¡No vamos a placer y ahora y yo suerte! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tengo mercancía por si alguno quiere nos busca! como es la bulla para Poyce del Freezer